Venga, yo quito los bandits Joder, la verdad que es tarde, eh, para ser directo Yo creo que me voy, chico, no Me voy a llegar tarde, venga señor, me voy Ay, menos mal que ha venido Driz Como dicen por aquí ¿Cómo? Ni el abrazo de... de Aruni está tan duro como mi polla cuando veo a Driz Eh, ¿a ver esos años? Armería ¿Vai? O sea, yo le ponía gene, o sea... No, yo no soy así Yo sí, bueno Pero, pero a lo mejor Eh, pero a lo mejor Sara sí que es así Sara Que hay un cambio de nombre ahí Sara, por favor, eh Es mi cuenta, gracias Joder, Iori, tío, eres lo peor ¿Por qué te has caído otra vez? Vale, hay un muten trofeos, pero no hay nadie, eh ¿Quién ha puesto gene? ¿Cómo me das, tío? A ver, tío Voy también, chico, mi amores Voy a ver Ya, ya puedes, ya puedes Ya puedes, ya puedes ¿Almería cómo está? Almería, no sé ¿Cuándo será mío, Almería? Normandía ¿Qué habrás de Normandía ahora? A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, a ver, ya hay escudo este No hay nadie en el escudo, eh Puede plantar Pero quítalo igualmente ¡Planta! ¡Venga! ¡Planta! 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 Vale, gracias ¡Marine, soy el último! ¡Completo la misión! ¡Entrando! ¡Plantando! ¡Planta! ¡Planta! Joder, es el código Y luego que pondre un idiota en sus maletas ¡Planta! Eso es Hacemos la de la ventana ¡Nice! Explícamela, por favor Venga, una Jean ¡Puah! ¡Me cojo una Maru y hojo por abajo! ¡Mierda! Yo me pillo algo para quedarme en el tejado ¿Qué me he pillado? Lo que quieras ¿Tú las ganas de vivir? ¡Mira! ¡No! ¡Una es nada, Jory, mejor! Una espinitas Sí, para que me mates cuando esté ciego Ah no, que soy Jean No me puedo cegar A ver, pues uno pilla a Blanca rápido Esto tiene que ser rápido Otro cojamos la ventana El resto cogemos la ventana, sacamos al de L con Jims y fuego, y entramos a plantar como putos locos la mano izquierda de la ventana. ¡Qué envidia me has tenido siempre! La verdad que sí, me igual. La verdad que sí. Tremenda polla lleva. ¿Cómo lo sabes? ¡Hala! ¡Dile! Estamos en el horario ya de... La envidia es tener... ¿Cómo quiero pasar los cojones, no? Sí, 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 ya se puede. Una cara entonces, ¿no? No, no, ahora el infantil ya se ha sacado de ser transportado. No, no. ¡Por culo, niño rata! ¡A la cama! A ver... Yo os digo, hay mute. No sé si voy a poder meter... Vamos de pastel. ¿Y si kill? Pi, pi, pi. No hay nadie en L, ¿vale? ¿Qué coño? Ah, vale, L abajo. Vale, estáis posicionados. Yo sí, yo sí. Venga, pues Lemon en 3, 2, 1. Pusea. Aquí hay mi piso de hilo, aquí hay mi piso de hilo. ¡Loli, loli, lo estoy plantando! ¡Ya hemos ganado la ronda! ¡Me voy matando! Easy, easy win, easy win. Ha entrado uno, ¿eh? Ha entrado uno el niño. Es igual, ya está. Tengo el draw, perfecto. Ahí va. Ahí va, ahí me metí. Pero he fallado. ¿Puedo ver si desplanta? Es imposible que desplante en plan... ¿Uno va para litera, chico? O sea, literalmente es imposible. No, yo no asomo, yo me quedo aquí ya. Claro, pero eso, es que... ¿Dónde está Yori? Tiro otro, eh, tiro otro. ¡Coño! ¡Solta de taiket! Toma, guarra. Pero bueno. Pues llame por la ventana. Está deseando que llame por la ventana. Dos en la ventana, uno muerto y el otro también. Y queda... ¡Otro más en la ventana! ¡Oh! Que me he empanado. Si llame a carbón, no cabrón. Esta estrada funciona el 10% de las veces. Ah, ya lo viste, Anubi. Pensaba que te picaba el culo. Sí, que me había... Estaba quedando súper rayada. Yo también, yo también, me quedo igual que pesada. ¿En serio? ¿Tú me ves a mitad vulgar? Tocó. Tenía, escuché. Ahí, Pinea, ese Kassel, que me está dando un toque. Por favor. Ay, qué descontrol. ¡Qué despropósito, Sara! ¡Qué despropósito! Es que... Tengo una obsesión con Pinea Kassels. ¡La Sofía! O sea, no me acordaba de ella, bro. Espera, espera. Tiro los 3-6. Espera. ¿Quién muere? ¿Todo yo? Ninguno. ¡Smou! ¡Cerca, cerca! ¡Ah! 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 ¡No me está, tío! ¡Quítate, Puni! Déjame meter aquí un... Joder, ¿cómo suena? ¡Ah, hay 3-6, tío! ¡Hay 3-6, tío! ¡Cuidado! ¿Muerto el Maw? Muerto Tachanka. Bueno, poquito a poco. Muerto otro también. ¡Ah, lo tengo yo! ¡Estoy en tu lado! ¡No te shoot! ¿Pero mí? No te gusta. ¿Pero qué haces? ¡Pero estoy intentando bridgear, joder! ¡Nada! ¡Pilar! ¡Deja de moverte! ¡Nada! ¡Pilar, Pilar, Pilar, Pilar! Lo viste bien, Pilar. ¡El culito, el culito! ¡Ay, que le quiero dar a Juan! ¡Qué malo! ¡Qué mala es esta! ¡Ay, Dios! ¿Quién fue? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aquí, 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 Dios! ¡Lo viste por ladronera! ¿Te imaginas? Le quería dar guanta, tío. Apuntándolo al culo le ibas a dar guanta. Pues lo, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué es cara a culo o qué? Señores, señores. La ronda la más importante. Sara, te viene. Un, dos, ya. ¡Ah! ¡No! 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 Me estáis chuleando, tío. Este equipo está loco. Un poco, ¿no? ¿Quién coño metió la… 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 la llana? ¿Quién era llana? Porque no me estaba a ver los enemigos. Entre llana y el puto bal no veía. Ah, no, o sea, no. ¡Atenea! 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 ¡Era Sara! ¡Era Sara! ¡Era Atenea! ¡Era Atenea! ¡Viene aquí a colgarse medallas! ¡Era Atenea! ¡Era Estúpida! ¡Era ERA! ¡Viene aquí a ser malo! ¡Era Attenea! He intentado brichear y todo el rato en medio, no podía brichear. Rebotaba de ish en su cabeza… Toda lo robó la puta, pero cómo nos hace… ¡Ay, señor! ¡Carganea! ¿Qué? ¡Anclanea! 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 Mira… ¿Por qué no tabulas y te callas? No, que juego al ver con el tabula. Ahí va. Ahí va. Atenea, grábalo, porque nadie te va a creer. Lo grabo al F10, venga. Me he puesto el Atenea. ¿Vas a quitar mi post y mi well? Sí, sí, tiene pinta que aquí no respeto alguna mierda. ¿Te has dado cuenta? No, no, te la dejo. Quédate, quédate. No, ya me voy. ¡Ya por lo tuyo! Ya me voy, ya no. Te cago. Atenea, truco principal. Solo digo 8, eh. Te traman. Abre la hatch. ¡Princip! Abre la hatch de meeting. Hay uno ahí abajo, eh. ¡Buena! Muerto. Buena. En la hatch de meeting. ¡Hatch de meeting, eso huela! ¡Oh, huela que me muero! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale. 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 La carne eso, eh. Si te llevo a pierder... Eh, que voy a ir a mi pie, eh. En la torre, es para abajo, ¿no? Eso pasa, por no coger mira. Lo están plantando drift, eh. Un ratón roto. Escusas. Tiene 40 monitores, pero no le va el ratón. Eh, silencio, chavales. Coge la libreta y mira como se va a gastar. ¡Puta! 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 ¡Muy tarde! Vale, tiene IQ ¿La tenía o no? No, la tenía parvia Madre, todos buscando a la cámara, tú ¿A que no han encontrado la cámara, Iori? ¡Dale! Otro, tú vuelve, vuelve Te está jodeando ahora, ¿vale? La matáis desde la ventana de punto, de juegos, ¿eh? La matáis desde la ventana de juegos Desde la ventana de juegos ¡Eh! ¡Que está ciega! Y el otro está en balcón Mereció la pena el puto rana, ¿verdad? ¡Ay! Me la ha dado, cago en la mierda El Jagger S, te sale, te sale, está en balconcito Vuelve, está en balcón Oh, la piña, si no va a encontrar la cámara ni loca Sigue ahí, ¿eh? Ahí también, que se vuelva loco Piñamos, piñamos Sigue por ahí, por esa zona Igual ha entrado, ¿eh? Le meto fuegote ¡Uh! Me está piqueando ¿Cómo mereció la pena salir? ¿Cómo mereció la pena, Iori? Salir con el dock, ¿eh? Para que no pillasen la cámara Hombre, te lleva la pena, la importante para la igu Yo sí sé por eso y digo Bueno, la mato antes de que encuentre la cámara Hostia ¡Viva la France! ¡Viva la France! Love la France! ¡Viva la France! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la France!